Hola y bienvenido. En este curso vamos a aprender a trabajar de forma completa con Laravel Envoy. ¿Qué es esto de Laravel Envoy? Laravel Envoy es una herramienta que nos permite ejecutar tareas comunes en servidores remotos. Imagínate que desarrollas tu aplicación y la quieres publicar en un servidor. Lo que vamos a cubrir en este curso es justamente ese proceso. Crear una aplicación, trabajar con repositorios, en este caso con Git y con GitHub, repositorios privados, conectarlos con un servidor, en este caso un servidor que vamos a configurar nosotros desde cero de forma completa utilizando Amazon Web Services a través de una instancia de EC2 y la idea es que podamos configurar lo que es Laravel Envoy con un repositorio privado en GitHub y con una instancia en Amazon EC2. Así vamos a poder publicar nuestro código en nuestra instancia, vamos a aprender a configurar tanto lo que es el servidor a nivel de Apache, usuarios, permisos, configuraciones de Apache, añadir certificados SSL, vamos a ver cómo podemos comunicar nuestro servidor con nuestro repositorio privado de Git y también utilizando Envoy. En definitiva, es un proceso completo para que puedas llevar a cabo lo que viene a ser el despliegue de tus aplicaciones con Laravel utilizando Laravel Envoy. En cursos de desarrollo web tenemos otro curso que es un curso de despliegue de aplicaciones utilizando Laravel Forge, que es la herramienta oficial de Laravel para poder gestionar nuestros servidores y es muy interesante. Lo que sucede con ese curso es que Laravel Forge es el que genera y el que gestiona el servidor y nosotros no tenemos que hacer nada. Tiene un pequeño coste de 12 dólares al mes y ese coste es el que tenemos que asumir para que automatice todas las tareas que nosotros podemos llevar a cabo o todas las configuraciones a nivel de servidor que podemos necesitar para cuando queremos inicializar nuestro servidor de producción, de stagging, de CUA, de lo que sea. En lugar de utilizar Laravel Forge podríamos querer hacerlo nosotros manualmente y para eso está este curso. A través de Laravel Envoy podemos cubrir todo este proceso. Importante, Laravel Envoy está disponible para Mac y para Linux de saque sin hacer absolutamente nada pero también podemos trabajar con WSL2 cuando estemos trabajando en Windows. En la sección de requerimientos de este curso verás que tienes cuatro cursos que son los necesarios para poder llevarlo a cabo y ahí te explico todo lo que necesitas. El primer curso sería el de Laravel 11. Necesitas saber trabajar con Laravel para llevar este curso porque es un curso donde trabajamos con Laravel y no explicamos nada de Laravel porque se supone que ya tenemos los conocimientos necesarios. Segundo curso recomendado, por no decir necesario, el curso de Git con GitHub que está en la ruta de PHP 8. Por si no tienes conocimientos de Git y de GitHub, ahí tienes un curso completo donde vas a poder crear tus repositorios, configurarlos, subir tu código y llevar a cabo las tareas más comunes. Cursos de Composer también es necesario porque vamos a estar trabajando con Composer así que también es un curso requerido para poder seguir este curso. Y el último, el de WSL2 con Windows para trabajar con Laravel Sile que también queda cubierto de forma completa y donde en 30 minutos vemos cómo podemos llevar a cabo todo lo necesario para configurar nuestro equipo Windows para que trabaje con WSL2. Así que nada, si estás interesado en aprender a hacer el despliegue de tus aplicaciones Laravel utilizando herramientas profesionales, en este caso con Laravel Envoy de forma completa configurando nuestros servidores de forma completa, repositores privados y todo lo que se te pueda ocurrir durante este proceso te invito a que te suscribas a la plataforma. En este curso lo cubrimos absolutamente todo a través de un paso a paso. Así que nada, espero que te guste y nos vemos dentro. Un saludo.